Situación grave, delicada, que podría haber resultado de la peor manera. Afortunadamente no, fue un intento de femicidio. La historia nos la cuenta Dani Castaño. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Karin, una víctima más de la violencia de género. Le voy a pedir a Pipi, vamos a ver la foto. Esta chica de 25 años, se llama Mónica García Luján, estudiante en la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, tres hijos. Una relación conflictiva con el agresor. Pipi, abajo está el agresor. Se llama Ángel Saracho, un aspirante a ingresar a la policía bonaerense, hombre de 25 años. Tenían, les decía, una relación conflictiva. Ella habitualmente aparecía con moretones. Los padres le decían qué pasa. Ella intentaba justificar a su pareja. Decía que habitualmente jugaban de mano. Bueno, finalmente presentó la denuncia en la comisaría. Él la obligó a retirarla y luego la prendió fuego. Mónica está internada aquí, en el hospital del quemado, con el 55% de su cuerpo comprometido. Está con coma farmacológico. Pero vamos a compartir lo que decía su mamá y su abogada. Continúa en grave estado la joven que fue quemada por su pareja en la localidad Beresategui el último domingo. Se trata de Mónica Garnica, de 25 años. Su pareja fue detenida por la policía Ángel Saracho, quien en una discusión la roció con alcohol y le prendió fuego. El 4 de la mediodía llamaron a casa. Me dijeron que se había quemado la casa de ella. Yo pensé que era la casa de ella, que se quemó mi hija. Cuando fui allá y me dijeron que mi hija estaba grave, que la habían llevado al hospital Evita. No llegué a la casa de ella, no vi nada hasta ahora de ella. Sé que cuando la vi a mi hija no lo podía creer lo que había pasado. En estos días la miro y parece un monstruo, mi hija. No es la misma chica que estaba. Bueno, ya se habían registrado anteriormente hechos de violencia, ¿no? Sí, mi hija había ido a hacer una denuncia y luego fue a levantarla porque el chico este tenía que entrar a la policía y necesitaba no tener antecedentes. Y mi hija hizo eso. Podemos encuadrar esta situación en una situación de violencia contra las mujeres. Bueno, Mónica Garnica está en una situación muy grave. Fue quemado el 55% de su cuerpo, toda la parte frontal y tiene las vías respiratorias comprometidas. Gracias. 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 Gracias.